Egipto ha sumado este sábado dos nuevas tumbas a su vasto patrimonio. Las sepulturas se hallan en esta colina de Lutzor, en Dera Abuelnaga, un cementerio de nobles y funcionarios del antiguo Egipto, en la orilla occidental de la ciudad. Esta que ven, la primera de las tumbas, alberga una colorida pintura en uno de sus muros, una escena que muestra a un familiar del difunto realizando una ofrenda. En esta estrecha estancia, la misión egipcia ha hallado además fragmentos de ataudes de madera, máscaras y medio millar de figurillas funerarias. Un tesoro similar ha aparecido también en esta segunda tumba, donde los obreros del proyecto aún restauran los restos de sarcófagos que han desempolvado de su interior. Y esta momia, envuelta aún con sus vendas originales, localizada en una cámara de la tumba. Ambos enterramientos mantienen a buen recaudo su principal misterio, la identidad y la biografía de los que, hace más de tres milenios, hallaron aquí el descanso eterno.